¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos cuando nos pregunten con sus ojos buenos? ¿Por ejemplo qué respuesta les daremos si preguntan por el agua de los ríos? ¿Qué mentira más terrible inventaremos para poder explicarles que ya no existe el invierno? ¿Qué metáfora absurda escribiremos para hablarles de aquel cielo azul intenso? Que la luna no era roja, que los cerros eran verdes y que el lago Zolotlán fue transparente Les diremos la verdad aunque nos duela por no haber reforestado la conciencia ¿Qué se hicieron los maliches y las ceibas? ¿Qué se hicieron los ensantres, las tortugas y los peces? El paisaje se borró por tanto que en el cielo no hay estrellas y abajo solo hay miserias Todavía hay un chance de salvarnos Todavía queda un poco de esperanza Solo uniendo nuestro amor es que podremos darle un mundo sin basura a los que crece Es preciso organizar nuestra alegría, luchar por la ecología y salvar nuestro planeta Asumamos que este siglo que agoniza Lo parieron los abuelos con vergüenza Y los hijos de tus nietos y sus hijos y sus nietos nunca van a perdonar la negligencia Les diremos la verdad aunque nos duela por no haber reforestado la conciencia ¿Qué se hicieron los maliches y las ceibas? ¿Qué se hicieron los ensantres, las tortugas y los peces? El paisaje se borró por tanto que en el cielo no hay estrellas y abajo solo hay miserias ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos cuando nos pregunten con sus ojos buenos? ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos?